En el marco de la cuarentena general establecida para la República Argentina el gobierno de Córdoba había dado un paso más y ha establecido el protocolo de aislamiento y seguimiento a los cordobeses repatriados con primera medida se le hace un triage, se le toman todos los signos vitales como se hace habitualmente la temperatura se le hace llenar la declaración jurada y en la declaración jurada tiene que consignar su domicilio y todos los datos filiatorios y en virtud de eso se ha dispuesto el seguimiento en el domicilio si es que puede y tiene las condiciones para hacerlo de manera presencial y por telemedicina para que cumplan estrictamente la cuarentena en caso de que no sea peligro o tenga síntomas se le indica el aislamiento con seguimiento sanitario en su domicilio como regla general y como excepción en caso de que por condiciones de la vivienda, condiciones sociales impidan la realización del aislamiento domiciliario se dispuso el aislamiento en centros extra hospitalarios estos centros que son hoteles con los cuales la provincia ha llegado a un acuerdo donde van a alojar a estos pasajeros dándoles todas las garantías del cuidado de su salud y atención sanitaria y de alimentación los viajeros que se alojen en los centros que ha dispuesto la provincia para aislamiento extra hospitalario es atendida por el personal de los centros, que son hoteles, que ha sido previamente capacitado en normas de bioseguridad por personal sanitario que hace la gerencia del establecimiento por así decirlo y lo que hace a alimentación es garantizada por la provincia si no cumple con el aislamiento obligatorio en virtud de las facultades dadas al Ministerio de Salud por la ley de emergencia se ha dispuesto una multa de 200 mil pesos y la denuncia penal inmediata contra esa gente estos fondos recaudados por estas multas, si es que lo hubiere, espero que no serán utilizados para financiar todos los gastos del sistema sanitario en el marco de esta pandemia ¡Gracias!